¿Qué te parece? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la sala de Tisco Baratito. Era nuestro bajista, pero cómo no? No sabía tocar el chabonaví. Está ensayando con su grupo. Onas que va a tocar el 13 de julio con nosotros, con Ana Mula. Está ensayando él con su banda, con su hijo. Picadita para Joaquín Amás, con alegría y con Jesús. De ninguna banda, creo yo, habrá un chabón de seguridad que firmaba autógrafo, bro. Picadita, picadita, firmaba autógrafo. Claro, lo que pasa es que andábamos con Ricardo todo el tiempo juntos. Y después me veía de arriba al escenario, que lo sacaba y le metía el dedo por acá y no subían más. Pero nunca una piña, esas cosas, no. Hacíamos una técnica que eran los dedos, nada más. Nunca le pegamos a ningún tipo de hermética. Entonces se armaba esa comunidad entre la banda. Ya desde el seguridad, desde el vamos, el entorno de hermética. Y más, bueno, Ricardo, que era algo que no se va a volver a repetir nunca en la vida. Ningún lado. Ningún lado. Ningún lado. Ningún. Ningún lado. Ningún, Pixel. ¡Adiós!